La actualidad La actualidad Me dio datos Y ahora vi al pasado El mañana nada sé El presente tiene historia Y cantando les contamos Un poco de lo que sé No pasan nada Si retramos Directamente El peligro Y si ustedes y aquellos El final hay que morir Si nacimos Si nacimos Si crecimos Un oficio Profesión Me enseñan y abren camino Dedicamos El corrido Para usted Para uno También paleros Su hermano El cholla El torta Y sus primos Música 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 Y a Paramount, California, los verdes siguen llegando